Excelente domingo para todos ustedes, buenos días, esta es parte de la información que encontrará usted. Este domingo 26 de mayo en la sesión sin presa digital de El Sol del Centro y comenzamos. Será a partir de mañana lunes cuando por fin concluyen negociaciones y comienza a depositarse el bono de 4.500 pesos a maestros jubilados que tradicionalmente se entrega en navidad y el 15 de mayo. Así lo aseguró el secretario general de la sección 1 del CENTE, Ramón García Alviso. Enhorabuena para los maestros jubilados. En más información, el gobierno de la república no ha dimensionado las grandes consecuencias que traerá el recorte de recursos al sector salud, el cual solo provocará una menor esperanza de vida entre los mexicanos. Así lo aseguró Sergio Velázquez García, secretario de salud del estado, quien advirtió que este ahorro saldrá caro, pues derivará en gastos inimaginables en hospitalización. Todos los aguascalienteses merecen las mismas oportunidades y derechos, por ello la actual administración está construyendo infraestructura y equipamiento con la accesibilidad universal para alcanzar una movilidad incluyente. Así lo aseguró el gobernador Martín Orozco Sandoval al visitar a niños del CRIT Aguascalientes. A pesar del auge que han tomado en el transcurso de los últimos años, la Iglesia Católica mantiene la prohibición de celebrar bodas en la playa o cualquier sitio que no sea un templo católico, así lo advierte el gobernador de Dios y Sistema de Aguascalientes, Felipe Gutiérrez Rosales. En información policíaca, desquiciado sujeto arrojó ácido a su expareja y al hijo de esta, en plena plaza de la patria. Tras su abalante acto, bebió el líquido que le sobró. La mujer y el niño resultaron con quemadoras leves y el 50 al borde de la muerte, incluso a él le encontraron un recaudo póstumo. Y en los deportes, los yudokas aguascalientesas que participaron en la Olimpíada Nacional 2019 pusieron el nombre del Estado en alto luego de conquistar cuatro medallas de bronce en las pruebas que desarrollaron en la ciudad de Colima. Los medallistas por el Estado lograron colocarse en la tercera posición del podio en sus diferentes competencias. Encuentra esta y mucha más información en las secciones de imprensa digital del Sol del Centro de este domingo. Por su atención, muchas gracias y muy buen fin de semana.